La rusa está muerta ¡Que está muerta la rusa! ¿Quién está? Es la hija de la rusa ¿La que ha palmao? ¿Y qué es aquí? Aquí no te puedes quedar ¿Fuera? Sí ¿Aquí? No ¿La quedamos? ¡La quedamos! ¿Qué es la que viene por los rulos? Tú, sal ahora mismo de esta casa Oye, ¿eh? ¿Pero qué hace esta niña aquí? ¿Os habéis vuelto loca? ¿Sabéis que está buscando los servicios sociales? ¿Me permite entrar? Solo me faltaba a mí eso Para encontrar una niña ¡Qué mala eres! Mala y amargada Mi puta ¿Alguien sabe algo de la niña? Mujer, que para ser tres días Y de paso te cuida la vieja ¿Qué niña más vieja? Todavía quiere mierda Que no puede vivir con nosotros Pero que es tu hermana, tío Por encima de mi cadáver Me vas a quitar a la niña Me has arruinado la vida ¿Quieres arruinársela a ella también? Que yo no quiero más problemas, coño Por favor ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¡Más vieja!